El Club Atlético Amalia 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volver a la jugada! ¡Volver a la jugada! ¡Volver a la jugada! ¡Tiene que giver a la pada el 9! ¡Volver a la jugada, árbitro! ¡Suscríbete al canal! 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 despacio ¡Vamos Milano! ¡Bueno Fony vamos! ¡Eso! ¡Véntale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cóbralo! ¡Lindo el día de hecho! ¡Todo cruz que le dé el tanque! ¡Vamos, juegue! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Esperalo, Torrey! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Flav! ¡Vamos, Flav! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Afuera, eh! ¡Cobra bien! ¡No, se enoja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tarjeta! de los dos lados Dele, dele ¡Pasá, pasá! ¡Papá, pasá! ¡Papá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Papá, 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 pasá!